Música Estamos diciendo al pueblo dominicano que CNTU, Penamoto, Juntapo, Penatrano y otras organizaciones, las mujeres de Guajimía, las mujeres transportistas, decirle al país que el gobierno tiene que rebajar los combustibles en los más de 10 mil millones de pesos que los ha implementado en las últimas dos semanas. Segundo, que el gobierno tiene que aplicar una política incluyente de transporte que tome en cuenta al motoconcho, a los conchos, a los microbuses y a los minibuses y que el gobierno además asuma su responsabilidad social con la seguridad social de los transportistas, como acordó el subsidio estudiantil y la rebaja inmediata a través de la aplicación de la ley 112 de los combustibles. En Centroamérica son mucho más baratos, hoy la gasolina debería estar aquí a 115 pesos, el gasoil a unos 85 pesos y el GLP a unos 63 pesos, en función incluso de los acuerdos que firmamos en julio del año 2008 con el presidente de la república y todos sus funcionarios. Esta lucha inicia hoy, continuará en distintos puntos del país, no habrá aumento en los pasajes urbanos del Gran Santo Domingo, pero el pueblo tiene que luchar por sus derechos, o sea, la población tiene que exigir sus derechos, si no quiere hacerlo junto con nosotros, puede hacerlo por otros espacios, pero todos que confluyamos a que este país viva mejor. Finalmente, nosotros queremos exigirle al comandante Hugo Chávez, al cual respetamos bastante, que suspenda el acuerdo de Petro Caribe, que ese acuerdo es un acuerdo que va contra los intereses del pueblo dominicano, de los pobres, de los obreros, de los trabajadores, de las mujeres, y que solamente beneficia a un grupo de funcionarios y a un grupo de los propios enemigos de la revolución bolivariana, y que en consecuencia Hugo Chávez ni Venezuela tienen derecho a endeudarnos a nosotros favoreciendo a un gobierno que corrompiéndose nos engaña y nos estafa y no aplique esos recursos para el pueblo dominicano, ni para los campesinos, ni para los estudiantes, ni para nadie. Esta lucha comienza hoy y continuará de manera cívica, pacífica, el tiempo que sea necesario. ¿Cuándo se van a reunir con las autoridades? El problema de reunirse con las autoridades, para nosotros la prioridad es reunirnos con las organizaciones sociales del pueblo dominicano. Si el gobierno quiere algún diálogo, hay un acuerdo firmado en el 2008 que lo aplique, que para eso no tiene que reunirse con nadie. Subsidio estudiantil no tiene que reunirse con nadie. Gas propano a 63 pesos, como dice el acuerdo, no tiene que reunirse con nadie. Una política incluyente en materia de transporte no tiene que reunirse con nadie. Ahora, si tenemos que reunirnos, que ellos nos convocan, nosotros vamos a exigir la presencia del centro Juan Montalvo, vamos a exigir la presencia del centro Bonó, vamos a exigir la participación de Finjus, vamos a exigir la participación del padre Lorenzo Valga y de otros sectores que eviten que una nueva convocatoria del gobierno sea una convocatoria a borregos que van a buscar asuntos personales. Gracias por estar aquí independiente. Gracias.